Hola, muy buenas noches. Es un placer volverles a saludar Cuadrando la Caja, un espacio para debatir y reflexionar sobre la economía en el país. Desde el pasado 1 de marzo comenzó un proceso en toda la nación del control y el uso de la tierra, así como también del ganado mayor. Precisamente sobre el control, la tenencia y el uso de las tierras, este recurso natural tan importante para la economía del país, estaremos conversando hoy en Cuadrando la Caja. Mi nombre es Oscar Figueroa Rinaldo. Si le interesa el tema, acompáñanos. Y qué mejor para conversar de la tierra que tres personas que tienen un amplio conocimiento de este tema y que están bien pegaditos a la tierra, el suelo y estos temas de interés que vamos a hablar hoy en el programa. En la tarde noche de hoy me acompaña Mildred Mantrana González, quien es la directora del control de la tierra del Ministerio de Agricultura. Muy buenas noches y bienvenida. También se estrena en la tarde noche de hoy en nuestro espacio, Obdulia Luisa Garzón Patterson, quien es la delegada de la agricultura en Marianao. Buenas noches. Buenas noches y también tengo el placer de que nos acompañes en la tarde noche de hoy, Arturo Aliaga Céspedes, quien es el jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de la ANAP. Buenas noches. Bueno y presentados nuestros panelistas y ya conociendo el tema, vamos a hacer una pausa y enseguida comenzamos. De los 6 millones de hectáreas de superficie agrícola que tiene Cuba, aproximadamente el 70% tiene un factor limitante asociado a la erosión, salinización, compactación y otros factores. Además, la baja cantidad de lluvias y largos períodos de sequía se incluyen dentro de las dificultades para mantener suelos sanos y productivos. Asimismo, la acción humana y el calentamiento global agravan aún más esta situación. Es por ello que con el objetivo de proteger la tierra como recurso no renovable, el Plan del Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, conocido como Tarea Vida, incluye acciones para minimizar el impacto de este en los suelos. De hecho, nuestros niños, nuestros jóvenes, todo el sistema de educación está enfocado en muchas de las asignaturas en que puedan comprender estos temas ambientales, pero ahora necesitamos transformar ese comportamiento. Y ahí está el mensaje clave, o sea, que la población pueda reconocer esto y que pueda de alguna manera actuar en función de proteger el medio ambiente y hacer un uso racional. Cuba cuenta además con un programa específico contra la desertificación y la sequía, cuya misión fundamental es la gestión de riesgos y mitigar los efectos de ese problema. También existen las metas nacionales de neutralidad de degradación de la tierra para ajustarse al objetivo 15 de desarrollo sostenible, incluyen el incremento de la superficie agrícola, el rendimiento productivo de áreas beneficiadas y extender las áreas de manejo sostenible de tierras. Dentro de las acciones a nivel nacional para impedir la degradación de los suelos, destaca el Programa de Asociación de País sobre Manejo Sostenible de Tierras, el cual se realiza en apoyo al Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Tiene como metas la recuperación y rehabilitación de las tierras y sobre todo educar y ayudar a que los agricultores cubanos empleen métodos de cultivo no agresivos para el suelo ni el medio ambiente en general, lo que contribuye a mantener tierras cultivables en buen estado y a garantizar la seguridad alimentaria en el país. Entre las prácticas de manejo sostenible de tierras se encuentran el uso del abono orgánico, la reforestación con especies nativas, el menor movimiento o perturbación del suelo y tener en cuenta la información meteorológica en los procesos productivos. Y después de escuchar este material introductorio que utilizábamos en nuestro programa, escuchábamos también, por ejemplo, el tema de la salinidad, el impacto del cambio climático, la cantidad de hectáreas que se dedican o de tierras que tiene el país. Y me salte una pregunta, ¿todas las tierras en el país hoy son cultivables? ¿Todas las tierras se dedican al cultivo de determinado producto o realmente? ¿Cómo es la distribución? ¿Cuáles son los usos que se dan a la tierra en nuestro país? Bien, bueno, para comenzar, primero agradecer al programa la oportunidad que nos da para hablar en los medios del tema tan importante como es el tema de la tierra, tan estratégico en los momentos actuales en que nos encontramos, donde el país atraviesa una situación compleja con el tema del aseguramiento de la alimentación. Por tanto, agradecer esa oportunidad y a todos los televidentes que conozcan de estos temas que se van a hablar aquí hoy en el programa. Bueno, hay que explicar que la tierra es un recurso, como explicabas, natural, de lo cual hoy es uno de los que más importantes tenemos para poder hacer producir la tierra y poder transformar la situación que tenemos para garantizar la alimentación de la población que tanto nos demanda en ese sentido. Y también hay que decir que es un medio, el medio fundamental de producción, por el cual hoy nosotros tenemos como identificado el tema de la tierra de seguridad nacional. Por tanto, es estratégico para el país, para aportarle a la economía del país y poder transformar la situación que viene atravesando con relación a la alimentación. Bueno, hoy hay que explicar que existen más de 6 millones de tierras de superficie agrícola del país y de ella el 79% es propiedad estatal socialista. Hay un 7% que es propiedad de las cooperativas de producción agropecuaria y un 13% que es propiedad privada que de los agricultores pequeños. Es importante conocer. Ahora, de esa superficie agrícola de la cual hoy tenemos para usos agrícolas, forestales, de frutales, en ese sentido, hoy tenemos un 20% que está destinado a los cultivos temporales, un 24% a los cultivos permanentes y un 56% a la ganadería, que en este caso es el mayor por ciento de la tierra la tenemos destinada a esa línea de producción. O sea, que toda la tierra que tiene el país, no toda se cultiva. No toda es de superficie agrícola. Por supuesto, tenemos tierra, no es apta para la superficie agrícola. Es de otras áreas, por ejemplo, que es de instalaciones, de caminos, que eso no está contemplada, está dentro de la superficie total, pero no está cultivada, por supuesto, en ese sentido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando escuchamos, o sea, la calidad de la tierra? Porque también esto es un tema que muchas veces se comenta. O sea, toda la tierra, esa que se puede cultivar, que se le puede poner a producir alimentos, está apta, es de una excelente calidad. A veces hemos escuchado de que hay que explotar mejor la tierra. Coméntenos un poco. Sí, a ver, en este sentido está la vocación agroproductiva de los suelos. Existen cuatro categorías. La categoría uno, que es la mejor tierra, la más productiva, que está fundamentalmente para los cultivos varios. La categoría dos, que también es una, tiene buena vocación productiva. Y bueno, la categoría tres y cuatro, que en ese sentido ya tiene menos productividad y que requiere de mayor atención para poder entonces producir y en determinadas líneas productivas, porque no todos los cultivos se dan en ese tipo de vocación productiva. O sea, cuando pensamos así, las tierras que están al sur de La Habana, en Artemis y Mayabeque, ¿qué categoría serían? Sí, en este caso Artemis y Mayabeque son categoría uno y dos, que son de las más productivas que existen en el país. Exactamente. Y en manos de quién están estas tierras, o sea, quiénes hoy son los encargados de hacer producir realmente las tierras en Cuba. A veces se habla de que hay una mayor cantidad del Estado o son privados. Coméntenos más o menos también cómo ha sido este proceso, porque también sabemos que de la reforma agraria, un proceso de entrega de tierra en el país. Sí, en este sentido hay un alto por ciento que está gestionada por la entrega de tierra, en este caso, por personas naturales que son usufructuarios que se le han entregado a través de los años tierra en usufructo. Ahí está el mayor por ciento, está después seguido por las cooperativas y bueno, en este caso, y las empresas estatales que también producen en un menor por ciento. Arturo, nos querías comentar algo también sobre este tema. El asunto radica en lo siguiente, hay que ver el origen y la transformación que ha tenido la propiedad y la posesión de la tierra en Cuba. Es decir, cómo la tierra a partir del primero de enero del 59, la ley fundamental que se dictó en ese momento, reconoce a partir de la ley de reforma agraria los diferentes beneficios que iba a recibir aquellos campesinos, aquellas personas que eran explotados. Y en ese sentido, el país entregó cantidad de títulos de propiedad a esos campesinos explotados. Pero vamos a cumplir 65 años de reforma agraria. Por lo tanto, la transformación hay que verla en tres momentos. En un primer momento hasta 1990. En el primer 1990, ¿por qué? Porque ahí existía la tierra del Estado en granjas estatales, que se producía la mayor cantidad de tierra. Teníamos un convenio con el CAME que llegaban muchos recursos y era posible que los trabajadores de las granjas estatales tenían. Y bueno, a partir del 75, que se empezaron a constituir las cooperativas de producción agropecuaria, también generó un tipo de propiedad que no era más que los campesinos dueños de tierra se integraron en una propiedad colectiva y esa propiedad colectiva sobre la tierra. Entonces la tierra empezó a darle un nivel, buscar una producción socializada y las cooperativas de crédito y servicio. Es decir, que hasta el 90 teníamos esa composición de tenencia de la tierra en Cuba. Ahora, después del 90 comienzan a surgir otras formas de entrega de tierra. Se cae el campo socialista, todos recordaremos, tierra para autoabastecimiento familiar, lo denominado Seicordeles, donde se integró la mayor cantidad de personas, barberos, economistas, abogados, un grupo de personas, taxistas que se quedaron sin trabajo, empezaron a recibir tierra para autoabastecimiento familiar. Esos son momentos históricos que han tenido. Bueno, lo estoy aprendiendo porque yo estaba naciendo en ese momento realmente. Vale, vale, vale mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Se entregó tierra para el cultivo del tabaco por una resolución que se dispuso. Tierra para el cultivo del café, porque eran producciones que nos podían ayudar con inmediatea a lograr para esa producción y lograr determinadas divisas para el país. Ahora bien, fue necesario incrementar el Producto Interno Bruto, fue necesario incrementar las relaciones comerciales de Cuba con el mundo. Tuvieron dificultades, no las que hay hoy, pero habían dificultades. No teníamos el cambio, desapareció, desapareció el campo socialista. Teníamos que subsistir. Y es por ello que a partir del 2008 se entrega tierra masivamente en Usufruto a personas que su fábrica no tenían todo el contenido de trabajo. Todos recordarán la cantidad de trabajadores que fueron hacia el campo y eso también hizo una entrega masiva de personas que fueran al campo a poder tener el sustento. Y es lo que ha estado ocurriendo hoy en ese 79% de la tierra que decía Middrey, es la que se ha estado entregando tierra en Usufruto, que no es más que la propiedad estatal socialista de todo el pueblo, que ese bien fundamental, que es la tierra, se ha entregado para que las personas puedan obtener determinados beneficios de producir y producir para el pueblo y para producir para que se pueda generar determinadas producciones que satisfagan la cuestión. O sea, una cosa es la propiedad de esa tierra y otra cosa es la explotación de esa tierra. La gestión. La gestión. La gestión. Realmente. ¿Y cómo pasa en un municipio como Marianao, por ejemplo, que con esas características de La Habana, que realmente no tiene grandes tierras para cultivar, ¿tiene este mismo sentido esta distribución? No, a ver, el municipio de Marianao, como usted dice, no es un municipio grande, no es de grandes extensiones de tierra. No obstante, tenemos cinco formas productivas que son donde están insertados los productores. De ellas son tres cooperativas de créditos y servicios y dos son unidad básica de producción cooperativa. Ahí están insertados la mayoría porque el resto, que es muy pequeña cantidad, son propietarios como tal. Entonces, también Marianao, por su característica, la mayoría de sus producciones está basada en las hortalizas. O sea, no somos grandes productores de viandas frutales en pequeña escala, aunque abarca todas las especies. O sea, tenemos forestales, tenemos frutales, tenemos flores, tenemos viandas, tenemos hortalizas, tenemos granos, pero en pequeña cantidad de la mayoría son hortalizas. Y ahora una pregunta que me viene a la mente escuchando, Dulia, cuando a alguien se le entrega la tierra en un sufructo, se le da, digamos, para, usted va a utilizar la tierra para determinado... Se le define la línea de producción fundamental para la cual se va a destinar esa área, teniendo en cuenta la actitud agroproductiva del suelo y la persona la solicita, y de acuerdo a esos requisitos, entonces se le entrega con una línea definida. Mitre, ¿qué es la actitud agroproductiva del suelo para más o menos los... Bueno, ya esas son las características físicas, agrofísicas del suelo, si tiene vocación productiva para un cultivo, porque a veces usted ve un área, como explicaba ahorita, por ejemplo, la salinidad del suelo, eso impide que se pueda utilizar para un cultivo, y entonces eso va a independencia de esa actitud agroproductiva. Y también para evitar, y disculpa, y para evitar que un suelo de categoría 1, tú le de un uso que no es el de categoría 1, por ejemplo, tú no puedes utilizar la tierra de categoría 1, que es un suelo feralítico bueno, de buena calidad, en la ganadería. Eso va a producir cultivos varios como esencia, frutales en algunos casos, y entonces esa es la vocación del suelo para poder diferenciar categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. Y en el caso de usted, en la ANAP, por ejemplo, a esas formas productivas, también se le da esta explicación, se le controla. ¿Cómo se controla que las personas estén utilizando el suelo para lo que se le destinó? Sí, a ver, como parte del expediente, el expediente que se le aprueba, la entrega de tierra en un sufructo a las personas que la solicitan, hay una certificación de los especialistas de suelo donde dicen para qué está acto agroproductivamente ese suelo, y a partir de ahí se define la línea que está en correspondencia o no con la solicitud de las personas, porque hay personas que vienen buscando, solicitando tierra, por ejemplo, para la ganadería, pero la actitud del suelo es de categoría 1 o 2, y entonces precisamente ahí se le explica que debe utilizarla para ese cultivo, y no para la ganadería como precisamente lo solicita. O viceversa, porque también hay personas que vienen solicitando tierras para cultivos varios de áreas que no tienen las características agroproductivas, y por tanto hay que orientarle para qué está acto esa área a la cual solicita. O quizás en correspondencia también vienen y se les da esa información o esa orientación, porque bueno, cuando la persona viene, estamos en el deber de explicarle las opciones de tierra ociosa que tenemos disponibles, y a partir de ahí, para qué la solicitan, o para qué le interesa solicitarla. Y un poco que ubicarlo, porque las personas precisamente, como duda que nos preguntó, así mismo tiene la población, no saben realmente, si usted ve un suelo, usted dice, todo se da en ese suelo. No, precisamente no, para eso hay un especialista de suelo que dice para qué está acto ese suelo agroproductivamente. Y entonces orienta qué debe sembrar o qué no debe sembrar en ese suelo. Bueno, y sí, hablando sobre el tema de los usos, uno de los temas de, digamos, o de las cuestiones más antiguas que yo creo que siempre se ha debatido en los medios de comunicación, pero también por las formas productivas a nivel de gobierno, es el tema de las tierras ociosas. Recuerdo que en el año 2008, más o menos, se dio una campaña bastante fuerte, o sea, el país comenzó a hacer una campaña bastante fuerte sobre este tema. Recuerdo la palabra marabú, era una cosa que se reiteraba muchísimo. ¿Hasta qué punto entonces ha cambiado ese panorama? Vamos a ver una experiencia en Guantánamo sobre el uso de las tierras ociosas para comentar y continuar en este programa. Es Tumbalabana, un área de intervención ubicada en los límites de los municipios de Guantánamo y El Salvador, donde ya están nuevamente en producción tierras del patronato del sistema de la agricultura o de Azcúa, antes ociosas o deficientemente explotadas. En la zona se han identificado unas 270 hectáreas improductivas. En el mes de febrero empezamos en toda la parte norte del municipio de Cabecera, El Salvador, que ahí hay alrededor de 400 hectáreas, que también vamos a hacer el trabajo del estado de explotación que tienen las mismas, el uso y la tenencia, para seguir regenerando y buscando áreas para producir alimentos. Fundamentalmente áreas que estén cerca de fuentes de agua, de ríos, de pozos. La decisión forma parte de la implementación de las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria, de las cuales se benefician productores experimentados y noveles. Me beneficiaron con 20 hectáreas para cultivo barrio, donde ver resultados de trabajo, ya llevo aquí un tiempecito, donde tengo estas 2 hectáreas y media de tomate sembrada, que ya arranca en producción, una hectárea que ya está culminando, que ya vimos el resultado por allá también, el frijol, sembré 2 hectáreas de frijoles secano. Me entregaron para este objetivo 4.5 caballerías de tierra, dotadas de alrededor de 6.000 palmas, lo que genera un gran nivel de palmiche, que es el alimento fundamental, que de hecho es una bondad natural, que no depende de nada, nada más de conservarla. Tenemos 49 hectáreas de tierra, tierra que la mayoría hemos tenido que desbrozar, de marabú y maleza grande. Ya tenemos 13 plantadas de naranja, limón y coco. Y las otras 36 que se desbrozaron, se hizo una primera siembra de calabaza, obteniendo cerca de 2.000 quintales de calabaza, toda entregada a la OVB de grano. La experiencia se generaliza en municipios como Manuel Tames y Niceto Pérez, con la proyección mayoritaria de incrementar la cría de ganado mayor y menor y garantizar la alimentación alternativa para los animales. Lo anteriormente expuesto responde a los esfuerzos por lograr el autoabastecimiento municipal y la soberanía alimentaria para satisfacer las necesidades crecientes de la población en medio del recrudecimiento del bloqueo y del impacto de la crisis económica mundial. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo. Bueno, escuchábamos y veíamos un reportaje bastante ilustrativo de lo que ha sido este proceso a lo largo del país, pero lastimosamente no en todos los lugares tenemos estas buenas experiencias, digamos, de la entrega de tierras ociosas realmente para hacerlas producir. En el último informe de alta fiscalización que se le hizo a la Administración de Agricultura, uno de los temas que salía y con bastante fuerza era este, se explicaba que, por ejemplo, según el balance, porque también estamos hablando de que no es una cosa exacta, sino que según el balance nacional que se había hecho, a partir de la declaración de los propios productores, había unas 305 mil hectáreas todavía a tierra ociosa. Sin embargo, me gustaría que ustedes me comentaran por qué todavía persiste este problema y realmente, o sea, de por qué se da, sobre todo en las provincias. ¿Y cómo se ha ido erradicando esto? Muchas veces los campesinos también hablan de que hay burocracia, de que hay la institución a la hora de entregar estas tierras ociosas. Primero, vamos a lo primero. ¿Cómo se identifica que una tierra está ociosa y qué se hace para actuar para que se ponga a producir? A ver, mire, en el propio decreto ley 358 que aprueba el proceso de entrega de tierra estatal ociosa en un subfruto, se define bien claro el concepto de cuándo una tierra está ociosa o deficientemente explotada. En ese sentido, a partir de ahí, todas las personas tenentes de tierra pues que estén en ese concepto, pues se identifica y se declaran esas tierras. Hay tierras que aún cuando están ociosas no son objeto de entrega de tierra en un subfruto. Por ejemplo, las tierras de las cooperativas de producción agropecuaria, aún cuando están ociosas, no se pueden entregar en un subfruto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está la limitación que tiene, después Aliaga pudiera explicar en ese sentido cuántas áreas hoy todavía le quedan a las cooperativas, pero está en esa limitación. Solamente se pueden vender al Estado y a partir de ahí, porque lo dice, es un proceso de entrega de tierra estatal ociosa y a partir de ahí se vende esa tierra al Estado y por ahí, después se puede declarar ociosa y se puede entregar. Pero las tierras de las UEPC, que también vemos muchas áreas de las unidades básicas de producción cooperativa que hoy están ociosas, tampoco se pueden entregar en un subfruto porque ya están entregadas en un subfruto. Ellas en sí las tienen en concepto de un subfruto. No se puede entregar una tierra en un subfruto sobre otro subfruto. Por tanto, ahí también se procede con la extinción parcial de esas áreas y se pueden poner en el fondo para poderlas entregar. Y bueno, precisamente hay algunas que están en proyectos de desarrollo que se está trabajando para poderlas poner en explotación y otras que tenemos que identificar que son en lugares apartados, de difícil acceso, de pocas condiciones de agua, de electricidad y entonces también las personas no les resultan atractivas para poderlas solicitar y ponerlas en explotación precisamente. Ahora, con eso se están adoptando medidas. Estamos trabajando intensamente para poder un poco que ir recuperando esas áreas. Hay proyectos de desarrollo, se están entregando en un subfruto, hay colectivos laborales y por tanto, ahí se ha ido disminuyendo considerablemente la cifra de las tierras ociosas que hoy tenemos y que de las que habían identificado en un inicio para ponerlas en explotación. Hay que decir también que muchas personas solicitan la tierra, se le aprueba y después no tienen posibilidades de ponerlas en explotación, eso es también una debilidad que nos ha pasado. Se entrega, las personas declaran que tienen posibilidades y en la práctica no tienen posibilidades para trabajarlas, para recuperar esas áreas aun cuando se le da un tiempo para que las puedan poner en explotación y entonces también se dificulta poder transformar esa situación productiva que tienen las áreas. Sin embargo, por ejemplo, en los comentarios veíamos que nos llevan a nosotros en Cuba a debate que todavía persisten las quejas de que este proceso a veces de entrega de estas tierras es lento o es burocrático o no es lo suficientemente acelerado digamos por la necesidad porque es un tema imperioso, poner a producir la tierra en Cuba para hacer alimento es una cosa de urgencia, es un tema de seguridad nacional como ustedes comentaban. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la opinión por ejemplo del sector campesino cooperativo? Bueno, hay que precisar dos cosas. Primero, tampoco se pueden entregar las tierras arrendadas que son tierras de campesino que se las arrendaron al Estado en los años 60 por programas de desarrollo del país y las tierras y las tierras de la CPA que están ociosas por diferentes causas desde la falta de fuerza de trabajo, propio desarrollo de la cooperativa, pero es una propiedad colectiva que no la puede decidir y el país lo que ha diseñado es la entrega de las tierras estatales ociosas que es la forma de propiedad socialista de todo el pueblo y son esas tierras las que están decididas a entregarse en uso fruto. Y para las CPA que tienen las tierras ociosas, bueno, pues hay que buscar los argumentos, las vías para que las pongan en explotación desde el punto de vista, bueno, a mí no me gusta utilizar mucho el término de explotación, más bien el término de racionalidad en el uso de la tierra, el efecto de que no pueda afectarse el manto freático, problemas de índole climatológico, problemas del uso adecuado del suelo, porque cuando tú dices explotar es como si lo acabara con todo y ese término ni el término de forma productiva sino la cooperativa. Entonces, son cosas que tenemos que tener presente para un problema de incluso poder manejar los términos adecuados y yo creo que educar los nuevos usufructuarios, hacerlo, discutir, evaluar con los usufructuarios en las cooperativas, en la asamblea cooperativa cómo están haciendo el uso de la tierra adecuado, que no se desvíe la línea fundamental de producción para la que está aprobado. Si es ganadería no tiene por qué tener otro tipo de, a no ser un autoconsumo, necesario para que pueda sostenerse la familia. O sea, un campesino por ejemplo tiene tierras y él decide es para cultivar cultivos varios u otro tipo de alimento y si él puede tener también sus vaquitas o su ganado lo puede hacer. No estamos diciendo en el programa de que se le va a limitar o se le va a sancionar por esto. Sin embargo, tiene también un objetivo principal que es el que por las características propias agroecológicas que tiene este suelo según entendí que uno debe explotar. Y hace mucho que se eliminó el monocultivo. Nosotros no hacemos nada con el monocultivo, la diversificación es importante en la agricultura porque si no, si yo me dedico a producir nada más un tipo de gotíbales, no hay sostenibilidad de familia, de la fuerza de trabajo, etcétera, que tenemos allí en cada lugar. Y en eso, la nada de conjunto con la agricultura, educar, capacitar. las técnicas agroecológicas, el movimiento agroecológico del movimiento campesino a campesino porque a decir verdad, los campesinos hoy en Cuba están haciendo una agricultura revolucionaria. Y ese concepto de agricultura revolucionaria está dado porque producir sin recursos, los recursos mínimos e indispensables es complejo, es difícil. La carencia de fuerza de trabajo para producir en nuestros campos es complejo producir, pero se produce... Esos son dos temas que queríamos abordar aquí en el programa porque yo recuerdo que siempre me dice bueno, hay que apostar a la agroecología, es verdad que no tenemos recursos. Y es cierto porque la agricultura, la tierra, el suelo es un recurso vivo, o sea, no es que esté ahí y usted no lo hace en ningún trabajo. Conocíamos al profesor José Luis Rodríguez en uno de sus trabajos decía que más del 67% de las tierras en Cuba requerían, por ejemplo, regadillos, requerían el uso de fertilizantes y en estas condiciones tan difíciles de la economía, entonces, ¿cómo hacerlas producir? Ordulia, ¿cómo tú lo haces en el municipio? ¿Cómo incentivar a esos agricultores? Y bueno, evidentemente, ¿qué dificultades tienen hoy los campesinos para hacerlas producir a partir de estas características que estamos teniendo? Sin que alguien vaya a pensar que la sustitución del fertilizante químico tiene alguna posibilidad con los biológicos, que eso no es real. Es decir, que en estos momentos todo el mundo conoce la situación económica que tiene nuestro país, es mundial, nosotros estamos dentro del mundo, pero a partir de no tener las posibilidades reales de obtener los paquetes tecnológicos llamados por cada cultivo que están establecidos, bueno, nos queda otra alternativa que apelar, como decía el profesor, a la agricultura revolucionaria, ¿con qué contamos? Bueno, pues entonces tenemos que hacer el uso de la aplicación de medios biológicos para eliminar las plagas, de mejorar los suelos, ¿con qué? con el estiércol, vacuno que contamos con todos los medios biológicos y naturales, que contamos que, repito, no sustituye nada que ver con la parte química, pero es lo que tenemos y es de alguna manera hacer la agricultura porque lo que sí no podemos es cruzarnos de brazos. Yo digo que nos toca emanciparnos nosotros mismos y con nuestro propio esfuerzo, es una necesidad en estos momentos. Nosotros, aparte de lo que decía el profe del monocultivo, además de no tener un solo cultivo, es para la diversificación de plagas. Ustedes tienen un solo cultivo, le atacan a la plaga ese cultivo y con qué nos vamos a quedar. Entonces, cuando tenemos varios cultivos, la plaga tiene que ir viendo para dónde va a coger, por decirlo de alguna manera, y tiene que irse acoplando y nosotros bajar los índices porque en estos momentos en Cuba la mayor parte de lo que tiene que ver con la pérdida de las producciones es por plagas. De eso casi nadie lo habla. Pero las plagas constituyen un potencial altísimo que hace que disminuyan los rendimientos agrícolas. Y ese rendimiento también de los suelos, también cómo se va aumentándolo en estas propias condiciones porque, por ejemplo, sabíamos que hay muchas veces el problema con el combustible que es importante. También sabemos que muchas veces los propios lubricantes para otras maquinarias que hacen falta en el campo. O sea, no podemos tampoco obviar eso. Sabemos que muchas de estas condiciones son por el propio bloqueo económico que nos está afectando, pero también hay factores subjetivos que están influyendo en que ese suelo no tenga una mejor explotación. Mira, cuando ella explicaba, yo me acordaba del papel que tiene en todos estos procesos de mejoramiento de las semillas, de mejoramiento de la polinización de nuestras abejas. Conservar nuestras abejas. Las abejas tienen un papel polinizador importante para los buenos rendimientos y para la mejora de las semillas y a veces son temas que lo discutimos. Yo creo que es importante también tener presente, por ejemplo, los sistemas de riego en la mayoría son eléctricos, en una gran parte. Bueno, cuando tenemos la afectación lógica que está afectado, bueno, ese sistema de riego no funciona, tenemos que buscar nuevas alternativas, tenemos que buscar alternativas desde el punto de vista de las nuevas tecnologías que se van aplicando. Entonces, ese es un proceso que el país, estoy seguro, que viene trabajando para poder buscar nuevas alternativas. Pero el movimiento de campesino a campesino es de suma importancia en el movimiento agroecológico. Que no obtendremos los rendimientos que obteníamos con buenos fertilizantes y con buenos elementos para la quicida, bueno, no lo obtendremos, pero obtenemos por lo menos la subsistencia. Eso nos obliga a sembrar más en lo que quizás podríamos haber sembrado. Sembrar más y también el uso de la ciencia. Estamos haciendo mucho uso de la ciencia. Como decía, tenemos dificultades con el fertilizante y a partir de eso, bueno, el uso de la ciencia es lo que nos ha permitido un poco que ir buscando alternativas de solución para seguir produciendo más. Eso, y haciendo mucho extensionismo con los productores también estamos utilizando técnicas que se están llevando a cabo a más productores para poder y sembrar más. A partir de eso, poder entonces tener con menos rendimiento pero más producción. Realmente hay un llamado del país, o sea, no es un llamado, es una necesidad de producir más alimentos en estas condiciones. Sabíamos que, por ejemplo, la canasta familiar normada, en que en parte se cubría con la propia producción nacional, hoy eso está casi inexistente y eso obliga al país a tener que derogar mayor cantidad de divisas que no tiene para producir en el país. Y uno de los temas que también siempre saltan a la vista es, por ejemplo, la fuerza laboral y esas personas que se tienen que dedicar a proteger el campo y a cuidar el campo y a hacerlo producir. Sin embargo, me gustaría invitar a nuestro cuarto panelista que es el gurú de Bajatibonico, viene precisamente ahí, a que nos dé sus opiniones sobre el tema y enseguida regresamos. Ayer me puse a soñar que no había tierra ociosa, era una campiña hermosa, no había nada sin sembrar. Tuve un dulce despertar pero luego arrugué el ceño. ¿Por qué ha de ser solo un sueño y no realidad tangible? Tanto hemos hecho que posible cuando pusimos empeño y se nos quedaba un tema sobre el tapete y es también esa formación o la cantidad de personas que hoy trabajan en el campo y se dedican a hacer a producir esa tierra. ¿Hasta qué punto es importante ese programa de la ruralidad que está impulsando el país para rescatar estas zonas, estas áreas para poder hacer producir madera de esta tierra? Por ejemplo, usted me decía que tenía una vocación, había estudiado estos propios temas, ¿hasta qué punto se siguen formando este recurso humano que realmente no solamente la haga producir el campesino sino también que estudie y que le ponga ciencia a estas condiciones? Estamos abogando por ejemplo en las cooperativas del municipio de Marianao tenemos un grupo de compañeros que tienen hijos que están ahora en la etapa de primaria secundaria básica y estamos haciendo un trabajo nosotros directo con esos niños para ver cómo le incentivamos el amor por la agricultura. Entonces, eso es una vía que tenemos para ver cómo aumentamos la cantidad de personas que quieran estudiar las carreras. Esta carrera es linda pero las personas no la ven de esa manera. Todo el mundo dice agronomía y ve el sol y ve el trabajo que va a pasar y no la quieren otra. Es verdad, es una carrera hermosa pero también es de sacrificio. Es de sacrificio y entonces estamos haciendo de todo. Tenemos los círculos de interés, tenemos varios círculos de interés ahí en el municipio que con varios niños ya tenemos más de 80 niños en todos los círculos de interés que vamos a ver si optan de verdad y al final cogen una de las carreras de la rama agropecuaria que no tiene que ser agronomía, también está veterinaria y hay varias. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y ese propio programa de la ruralidad incluye también crear condiciones para que mayor cantidad de personas se queden trabajando en el campo. Sí, cómo no. A ver, se han aprobado políticas relacionadas con el tema de la ruralidad. El Ministerio de la Agricultura juega un rol importante en esas decisiones y en esas medidas que se han aprobado. Precisamente con la entrega de tierra en su fruto nosotros estamos potenciando de regresar personas al campo. Esa es una de las formas que estamos intencionando y priorizando cómo nosotros llevamos más personas al campo, cómo nosotros hacemos que las familias regresen al campo porque ciertamente muchas personas salieron del campo en un momento determinado cuando las condiciones eran otras pero ahora se ven necesitados de llevarlos al campo nuevamente para un poco que se establezcan allí, sus producciones están allí y fundamentalmente una de las prioridades que tenemos es con los jóvenes. Estamos trabajando intencionadamente como parte del programa y el proceso de entrega de tierra dándole prioridad a los jóvenes como una opción de empleo para que vean que pueden hacer su proyecto de vida en el campo. Tenemos muy buenos ejemplos en el país donde jóvenes incluso en lugares donde nadie pensaba que iba a haber un joven que iba a regresar con su familia al campo personas que no tenían vivían en la ciudad en los pueblos regresaron con su familia al campo en condiciones complejas y sin embargo allí se han establecido han hecho sus casas han creado su familia y hay muy buenos ejemplos de eso. Incluso con los jóvenes del servicio militar nosotros estamos trabajando también como un proyecto intencionado con relación a la entrega de tierra de los jóvenes que están desde el servicio militar pasando el servicio se le está haciendo como una opción de empleo que se opten por la tierra y a partir de ahí le damos un tratamiento hay una resolución para del ministro en este caso para la resolución 60 que es un poco que para fortalecer y potenciar y priorizar la entrega de tierra a esos jóvenes que como opción de empleo quieran solicitar tierra y a partir de ahí potenciar entonces estamos adoptando medidas que puedan establecerse con sus viviendas también en ese sentido y a partir de ahí una serie de medidas más que se han ido fortaleciendo para rescatar la ruralidad que tan necesario una de las motivaciones por las que hacíamos este programa y lo mencionábamos al principio era este propio ejercicio de control que se está desarrollando en el país hoy y cuál era el objetivo real de este ejercicio de fiscalización porque ya veíamos algunas noticias por ahí por internet que decían que Cuba le quería quitar la tierra a los campesinos cuáles son los principales elementos que se están viendo por ejemplo no para nada a ver mire es la función número 3 específica del ministerio de la agricultura que es del control de la tierra precisamente esa es una de las medidas que tiene el control al uso a la posesión y a la legalidad de la tierra por tanto lo que estamos haciendo es parte de nuestra función que tenemos y entonces a partir de eso se decidió desde el año 2023 en 22 municipios se tomaron pilotos 22 municipios para realizar ese control a la posesión al uso a la legalidad de la tierra buscando incrementar más producción buscando organizar nuestros sistemas alimentarios locales y buscando disminuir como veníamos explicando el tema de las tierras ociosas porque también se ha entregado mucha tierra y es una cuestión que las personas preguntan y reclaman bueno si se ha entregado tanta tierra en usufructo ¿por qué no se incrementa la producción? ¿por qué no disminuye? y entonces precisamente es eso nos ha ido fallando el tema de control y precisamente ejercemos el control y desde el control estamos buscando orden y estamos buscando incrementar producción y es una de las cosas que se vienen desarrollando parte del trabajo de ese ejercicio que ya desde marzo se explicaba 2023 veníamos en 22 municipios trabajando pero ya en marzo en inicio de este mes se comenzó a hacer en todo el país Alia dos cosas lo primero con el tema anterior es que también se ha potenciado el papel de las mujeres problemas de género las mujeres en el campo tienen un papel de suma importancia hay muchas usufructuarias que son vanguardia 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 y trabajando las mujeres representando al sexo femenino se lo dice con mucho orgullo claro porque las he visto comparto con ellas cómo trabajan en el nivel de organización tú quieres una finca organizada visite de una usufructuaria exigencia control no hay ilegalidades por regla general en la usufructuaria y lo otro es que el país ha tomado una decisión importante para la fuerza de trabajo y es que el consejo de estado aprobó un decreto ley que garantiza la seguridad social de todo el que trabaja en el campo el campesino propietario de tierra los trabajadores de los campesinos van a tener seguridad social un régimen de seguridad social los apicultores sin tierra van a tener un régimen de seguridad social y todos los demás que están vinculados al trabajo de la tierra y yo creo que este tema del proceso de las ilegalidades es un tema que tenemos que enfrentarlo entre todos porque usted cuando coge la tierra le dan la tierra tiene un grupo de obligaciones y esas obligaciones que usted tiene debe complementarla por lo tanto un país que se arroga el derecho de dar masivamente la tierra no tiene dentro de su pensamiento quitarle la tierra a los campesinos mucho menos a los campesinos a quien lo hizo beneficiarios de todo es un país que más bien entrega tierra lo que ocurre es que cada usufructuario cada persona que está en la tierra tiene obligaciones y si viola esas obligaciones hay determinadas decisiones que se toman porque las regula la propia ley hay quien ve a veces nada más la parte buena y no ve la parte que yo estoy obligado yo estoy obligado entonces todas esas cosas y la como representante de los derechos de todos los campesinos representa sus intereses de las cooperativas y de los campesinos por eso no decimos formas productivas ni productores decimos campesinos y decimos cooperativas indudablemente dentro del marco de la ley lo que es justo es justo y si usted no es un buen usufructuario no es un buen usufructuario y hay un tema que no se puede dejar de hablar si estamos hablando de suelos si estamos hablando de tierra si estamos hablando de alimentos que es la ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria en el país a veces uno escucha bueno un municipio siempre me gusta aterrizar las cosas en el municipio ese ente clave de nuestra sociedad que se le está dando tanto impulso digamos sobre todo en los últimos años por suerte y uno dice bueno cómo es posible que eso que está en la letra de la ley se cumpla hay una cantidad de kilocalorías que hay que cumplir para lograr el autoabastecimiento la autarquía se habla también cómo lograrlo un municipio como Marianao que no tiene tierra cómo puede hacer para alimentar a la población de Marianao y bueno el resto también de la provincia a ver a ver la tierra con que cuenta el municipio de Marianao y la con relación a la cantidad de personas nunca va a lograr obtener la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria partiendo de ahí que es una realidad que sucede que no obstante a eso nosotros seguimos ampliando y profundizando en lo que tiene que ver la producción de alimentos tenemos hecho un trabajo muy bueno que tiene que ver con los patos y parcelas que eso es además de las producciones que tenemos en las cooperativas de créditos y servicios y de producción agro en la unidad básica de producciones cooperativas pero tenemos un fuerte movimiento de patos y parcelas que como decía el profesor la mayoría son mujeres y como son mujeres sin que me quieran tildar de feminista es mucho mejor y mucho más organizado todo lo que tiene que ver con esta producción Mitre le dejo el último minuto entonces el programa para este tema que nos tenía que comentar si le tenía que decir que bueno que no es el objetivo del control que se viene desarrollando de conjunto con la masa ganadera no es para quitar tierra sino para incrementar más producción precisamente como le explicaba incluso tenemos como prioridad a los buenos productores entregarle más tierra por tanto no es el objetivo quitar sino dar a los buenos a los que van a contribuir a la producción a la satisfacción y a la seguridad alimentaria de la población que en estos momentos tanto necesita entonces precisamente por eso le decía que también otra de las prioridades que viene desarrollando este proceso es entregar tierra a los organismos para su autoconsumo estamos también por ahí un poco que buscando esa alternativa para que desde los centros de trabajo los trabajadores sientan también la satisfacción de la alimentación y con ello puedan también satisfacer es decir a las familias porque ya buscando más autoconsumo desde los centros de trabajo podemos también tener una mejora en ese sentido y por ahí un poco que vamos desarrollando ya se ha se ha ampliado una muestra ya de más de 50 mil tenentes se han visitado y bueno va dando tendencias el resultado del ejercicio que bueno quizás en otro momento se pueda explicar los resultados del mismo y el impacto que va teniendo con relación a eso bueno mis invitados por acá me están diciendo bajito que esto es un programa que da para uno sino para varios programas para hablar del tema del uso de la tierra sobre todo también el tema de la alimentación y por eso bueno quizás en un próximo encuentro también hay que hablar de la ganadería yo creo que también es un tema cardinal para nuestro país y para la economía de la nación y bueno que usted piensa ha escuchado a nuestros tres panelistas hablar del uso de la tierra se cumple no se cumple déjenos sus opiniones en nuestras redes sociales y también en Cuba Debate donde ya está donde pusimos la nota de este programa y como siempre les invitamos a encontrarnos cada domingo a las 7 de la noche por el canal Caribe donde juntos usted y yo cuadraremos una caja diferente de la noche de la noche de la noche